Bueno, está contento Shamir, obviamente no podía ser de otra manera, entonces eligió Super Trump, me parece muy bien. ¿Qué dice Shamir? Buen día. Buen día, ¿cómo está gringo? ¿Todo bien? Un placer, como siempre estar aquí, más aún cuando... Bueno, se dan todo tipo de resultados en el fútbol boliviano, ¿no? Cierto. La irregularidad siempre marca el camino de los equipos paseños. Impresionante. Primero con Die Strongest, que no le pudo ganar el puntero al último de la tabla de posiciones. Always Ready, que no pudo ayer con Real Santa Cruz. Y Bolívar, que bueno... Cumplió. Cumplió con las tareas de casa, con los deberes en casa. Vamos precisamente a revisar lo que ha sido la presentación de Bolívar en el estadio Hernando Siles y esta victoria por tres goles a uno en un partido que, bueno, dejó buenas sensaciones, tomando en cuenta las bajas que tenía Bolívar, porque no jugó Da Costa, no pudo jugar Justiniano, Villamil otra de las ausencias en el equipo académico, pero supo sacar adelante el partido más que todo en el primer tiempo. Que es ahí donde mostró la superioridad ante un nacional potosí que presentó muchas variantes desde lo funcional. A mí me llamó la atención esto, Robato es un entrenador interesante, pero en este partido no dio en la tecla y Bolívar comenzó ganando a través de Pablo Lima, marcando el primero del partido. El segundo gol va a llegar en otra acción, profundidad por el costado izquierdo. Roberto Carlos Fernández mandando el centro al área de portero y, bueno, hay un autogol que le da el segundo tanto a Bolívar en este compromiso. Es Torrico que mandó, Andia, perdón, el otro de los zagueros centrales, jugó con una línea de tres. En la Ciudad de La Paz muy pocas veces da resultados futbolísticos la línea de tres, pero, bueno, fue decisión del entrenador del equipo de nacional. Ahí está el festejo de Roberto Carlos Fernández, 2 a 0 gringo y al minuto 22 daba la sensación que esto podía terminar en una goleada. Bolívar, como siempre, dominando el balón, abriendo por las bandas. Fue uno de los mejores jugadores del partido Roberto Carlos Fernández, no cabe duda de aquello, ante las ausencias de los que generalmente son los protagonistas cuando Bolívar juega de local. Este es un momento que pudo haber cambiado la historia, ¿no? ¿O no? El penal que no puede marcar Tobar. ¡Qué increíble! Porque en el segundo tiempo Bolívar no fue el mismo de la primera parte, eso seguramente los bolivaristas reconocerán, que el funcionamiento no fue el mismo, pero apareció Cordano, y esto es lo que más le exigía a la fanaticada bolivarista, que en algún momento tape un penal. Es muy anunciado, eso es cierto, casi al centro. Pero hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar ahí, eso. Pudo haber sido al otro lado. Sí. Cuando en el segundo tiempo Nacional comenzó a tener más el balón, fue un equipo más propositivo, pero va a llegar el tanto de Sagredo, que generalmente en las jugadas serias también tiene su cuota en el equipo académico. Marcando este gol. Claro, tenías una diferencia de tres goles en el marcador. Estábamos en una etapa, esto fue al minuto 70, gringo. Sabemos que es un campeonato muy comprimido, las fechas están muy seguidas. Entonces el entrenador, ¿qué decide? Decide, sacaré a los más importantes, les daré descanso, y ahí Nacional Potosí comienza a encontrar su juego. Aquí hay una equivocación en salida de balón. Se equivoca Pablo Lima, recuperan el esférico, y luego Kevin Romain va a finalizar la jugada con acierto de gol. Ahí está Kevin Romain, el ex jugador de Always Ready. Esto es lo que siempre los entrenadores te dicen, no salgas por el centro. La salida siempre tiene que ser por el costado, y si el equipo contrario está presionando, pues salta líneas con un balón largo hacia los delanteros. Pero no, se equivocaron y marcó el 3 a 1, minuto 84. Ahora hay otra jugada que también pudo haber cambiado la suerte del partido, que no está aquí, no la has consignado en el resumen, y es el gol que le anulan a Nacional Potosí, que era el momento en el que... Es muy fina, pero... Es sumamente fina. ¿Tú crees que sí era fuera de juego? Sí, sí era fuera de juego, pero es muy fina. Se comenta mucho gringo que en otras ligas, en la liga argentina, en el fútbol europeo, pero esas jugadas milimétricas prácticamente son convalidados como gol, ¿no? De acuerdo. Le habían anulado una a Ábrego, ¿no? También en el primer tiempo. Muy parecida. Muy parecida, similar. Un pelito. Sí, y le anularon un cabezazo a Ábrego, que fue titular, que falló unas tres oportunidades clarísimas, y la que la invocó, pues el VAR le dijo, no señor, este no es gol legítimo. Seguro. Bueno, este cumplió sus deberes el Bolívar. Bolívar. Lo hizo bien, ¿no es cierto? ¿Qué más tienes? Vamos con Die Estrongues, ¿no? La decepción del fin de semana, queridos amigos, porque no pudo en el Quilloto, un campo deportivo donde tampoco pudo Bolívar, no pudo Die Estrongues, más allá de que comenzó ganando este compromiso. Un buen ambiente con la fanaticada de Die Estrongues. Un marco, podríamos decir, interesante. Se espera siempre un poco más de asistencia de público. Más estronguistas. Más estronguistas, eso cabe señalar y apuntar. Y aquí está el primero del partido gringo. Ahora hay muchas cosas que uno se pregunta por qué se da, ¿no? Es cierto que el entrenador está todos los días con el equipo, saben qué condiciones están sus jugadores a nivel físico, emocional, la táctica que aquí también juega un papel importante, pero no jugó, por ejemplo, Triverio desde el primer minuto. No jugó. No sé si esto tiene que ver por, quizá ver por encima del hombro universitario y por su condición futbolística en la tabla de posiciones y las diferencias que hay con uno y otro plantel. No sé si eso lo consideró el entrenador Diallo, pero no puedes saltar sin tu mejor jugador en una fecha donde se supone te quieres mantener en lo más alto de la tabla de posiciones. Esa es una observación que se le hace. No, está bien, está bien. Y ¿sabes qué otra cosa más? Que cuando ya ingresa Triverio el equipo estaba perdiendo, entonces lo condicionas al jugador. Claro. Él entra emocionalmente con otra actitud. Responsabilidad mayor. Exactamente. Y ahí es donde se equivoca y donde termina expulsado Triverio. Porque lo expulsan a Triverio, ¿verdad? Se fue. Se fue en el segundo tiempo. Aquí está el tanto de chura. Este segundo no se, sí. Fue una de las mejores jugadas del primer tiempo. Después, otra observación que se le puede hacer al entrenador de Diez Strongest gringo es que Diez Strongest no le puede jugar de chico a grande. O sea, es decir, no puede ser un equipo resultadista y pragmático cuando se sabe que es el puntero, cuando se sabe que tiene un plantel muy por encima del rival. O sea, no lo puede esperar. O sea, marca el primer gol, Diez Strongest retrocede las líneas, le regala la iniciativa a Universitario de Vinto y de esta manera llega el primer gol con la anotación de Llano, el atacante del equipo local. Con la ayudita de Vizcarra, ¿no? Sí, muy bien, sacando el remate. Le pegó justamente a Vizcarra. Una especie de carambola, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí se ponían uno a uno. Ahí se ponían uno a uno. Esto fue al minuto 27. Tenía mucha emoción el partido. Y, bueno, en la segunda parte intuye de que se había equivocado o al menos nos da la razón en ese sentido Diallo y realiza las modificaciones. Pero va a llegar este gol al minuto 52 del partido. Golazo. Es gol, pero va a ver cómo dos jugadores se terminan chocando como hijos de Juan Topo entre ambos. Creo que es Richard Gómez. ¿Quién es Juan Topo? Perdón. Juan Topo es un personaje de los Simpsons. Ahí está. Entre dos se chocan. Prácticamente lo habilitan a Llano. Cierto. Saca el remate potente. Nada que hacer para Vizcarra. Ahí los va a ver a los defensores. Se perjudican entre ambos, ¿no? Una actuación simsoniana sería. Bueno, así vale el término. Se saca el remate a portería y se da la vuelta el marcador. Increíble, ¿no? Impresionante la gente de 10 trongues. Quedó... Y ahí... ...difuso, como dicen. Claro. Y de ahí el Tigre ya no pudo reaccionar. Ya no pudo porque lo expulsaron a Triberio. No tenía ideas para poder entrar y poder llegar hasta zona de remate y a ver si empatar el compromiso. Este es un dirigente de 10 trongues que estuvo bien molesto con la... muy molesto con la... con los árbitros. Incluso hizo ademanes de que... Les pagan. Les pagan. Ahora, si es... si les pagan, pues hay que demostrar, ¿no? No, pero ya Pérez dijo que les pagan, pues su salario, ¿no? O a qué pago se refería. Pero el problema de Pérez es que Pérez denunció en más de nueve oportunidades, todas las perdió. Pero si nadie le hace caso, pues va a seguir denunciando, ¿no? Ese es el tema. Sí. Pero no va a pasar nada. Bien. Bien, vamos al colerón más grande. O no sé si tienes antes otro. Sí, tenemos, tenemos. Sin anestesia, nos vamos al colerón. Vamos con lo sucedido ayer en el estadio Ramón Aguilera Costa y la derrota de Always Ready. No pudo. Escuchaba que reflexionabas y decías, no puede ser que el Tigre vaya a jugar un equipo que es evidentemente menor. Inferior, ¿no es cierto? En la tabla, en plantilla, en todo lo que tú quieras. Y jugarle de igual a igual. Bueno, me parece que a lo luego decís un poco una cosa así. Jugó contra un equipo significativamente con mucho menos peso, diríamos. Una plantilla a la que no le pagan sus salarios de manera regular. Tal cual. Hablo de Real Santa Cruz. Es decir, jugadores que están muy tocados y que, infelizmente, el Always no supo abrir ese candado. Le pusieron un candado y el Always nunca pudo abrirlo. Esto quizás fue lo más cercano, este de Algarañás, ¿no? Que pega en el travesaño. Pero después lo del Always fue un monólogo. Siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y claro, el que rompe la modorra es este... Licio. Qué golazo. Buen gol. Sí, ahí está Licio. Un tiro libre espectacular para marcar el primer gol. El único gol del partido. Esto fue en el segundo tiempo, gringo. A ver, yo tengo muchas cosas que también observarán. Yo sigo pensando, gringo, que la tarea principal, después de la salida de Julio César Valdivieso, era encontrar equilibrio en el equipo. Es decir, tener mediocampistas defensivos que permitan a los ofensivos realizar distintas tareas de tres cuartos de cancha hacia adelante. O sea, ¿a qué voy? Sigo pensando de que Galindo y Chumacero no es la pareja de mediocentros ideal para el equipo. Primero porque Galindo no tiene marca y segundo porque Chumacero cuando se proyecta en ataque y intenta apoyar a sus compañeros cuando se tiene el balón, le cuesta mucho retroceder y copar los espacios. Yo creo que ese ha sido siempre el principal inconveniente que ha tenido a lo largo de este campeonato, pero no ha sabido solucionar Oscar Villegas. Y ayer, en el partido ante Real Santa Cruz, se sirvieron de estas posibilidades licio, que generalmente juegan en función de lo que pueda hacer Dorni Romero. No sé si lo conoce a Dorni Romero. Es un velocista. Súper habilidoso. Claro, o sea, el equipo sabe que las posibilidades de poder ganar los partidos están dadas en función a lo que pueda hacer el dominicano, que es ir en velocidad y empezar a dejar rivales en el camino. Ahora, algo que tiene este jugador y que lo observaba, yo dije, justo con el Orwell va a jugar, que juega dos partidos y después tres descansa. O sea, ya no juega, ya no acelera, ya no tiene el mismo vértigo en su juego. Y bueno, justo ayer le tocó al Orwell sufrirlo a este jugador que realmente estuvo inspirado. Más que todo, Cabrera es el que sufrió. Cabrera, porque no lo va a contener, no lo va a poder detener. Entonces, el problema es que tienes un delantero que es rápido, que se mueve en el frente de ataque, busca los espacios, y tienes un mediocampista como Licio, que va a recibir el balón, no tiene oposición, los mediocentros están perdidos, mal colocados, va a colocar pases en profundidad, y la situación se va a complicar en contra de Diestro, en contra de Orwell Reddy, pero perdió, no pudo. Perdió la chance, no solo el partido, sino la chance de ser puntero. Sí. Orwell se hubiera quedado de puntero, ¿no es cierto? Para encarar, ¿cuántos partidos quedan? ¿Seis o siete? Ocho. Ocho. Sí, así es. Todavía es larguito el tema. Es un buen trecho el que nos queda. ¿Mañana empieza de nuevo el fútbol? El miércoles. Ah, el miércoles. El miércoles juegan los tres paseños, el miércoles. Uy, 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 va a estar bueno. Juega Diestrongues con Real Santa Cruz, el equipo que veíamos. ¿Aquí? Sí. ¿Ya? Aquí también, no, en Montero juega Bolívar con... Guavirá. Guavirá. Y Orwell Reddy enfrenta al cuadro de Royal Party en el alto. No diré nada. Muy bien. Muy bien, ¿algo más? Sí, sería eso, gringo, ya enseguida también Juan estará con usted, así que... Va a ser un placer. Ha sido todo por hoy. Boca Juniors, ¿no?, que tenía que ganar para ser campeón, no pudo. No pudo. Perdió. Dos a cero con iguales. Se extiende un poquito el suspenso. Hoy juega el equipo de Lampe, ¿no?, frente a Unión de Santa Fe. Veremos cómo le va. Juegan en Tucumán, si gana, ahí se va a rimar, pero Racing se metió ahí en el medio, ¿no? También está. Esa es la situación. Bueno, enseguida estaremos hablando un poquito más de deportes, obviamente, lo vamos a hacer con Juan Pastén. Ahora, de momento, le agradecemos a Shamir por su presencia y lo invitamos para que mañana nos reencontremos aquí tempranito, ¿te parece? Como siempre, es un placer, Gringo, acompañarte. Muchísimas gracias. Veanlo, Shamir estará en el Amateur, luego a las 12 en punto por esta misma Casa Televisiva.